Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, hoy comenzamos una ruta por Cantón y Gros. Mucha niebla. Vamos a ver unos saltos. Bueno, teóricamente tenemos que ver los saltos. Esta noche ha llovido. Veremos a ver si tenemos suerte. Os vamos contando. Porque de ver ahora mismo, fijaos cómo está el ambiente. Así tenemos el día. Bueno, hay que decir que son las 8 de la mañana. Pero que hoy nos hemos levantado con una niebla. ¿Qué para qué? Nada de lo dicho. Vamos a ver ese salto. A ver si tenemos suerte. Es de piedra. ¿No? Lo malo de esto es que nos estaremos perdiendo algunos paisajes. A ver si de vuelta tenemos suerte y se ha despejado bien. Así es el sendero. Es bonito. Lo malo de esto es que nos está interesado en la teva brosa. Tampoco en la orgánica. Y en otras cosetes más porquetes. Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien cuidado el bosque este. Cuando todo el rato subiremos. Eso sí. Es lo que tiene la montaña, ¿no? Bueno, los caminos son bonitos, ¿eh? Sí. A ver, con la niebla y todo esto es un espectáculo, ¿eh? No vemos mucho paisaje, pero bueno, tiene su cosilla. Más que fresco es humedad, ¿eh? Lo que hay. Qué chulada. Por cierto, hemos visto bastante rastro de corzo. Y seguimos bajando. Llegará un momento que no podemos bajar más. Madre de Dios. Esto sí que te sirve de refugio. A ver, he hecho el mesazo. ¡Spectacular! ¡No repugios, ¿eh? ¡No repugios, ¿eh? ¡주러ince! ¡No repugie! ¡Vacernando, no repugio! No se ve de agua, pero no se ve nada de agua, la altura que tenemos, de allá arriba venimos. Eso debería estar a tope de agua, pero esto es lo que hay, la sequía es muy fuerte, estamos pasando una sequía muy fuerte, muy fuerte. ¿De dónde sale el árbol este? Bueno, ahora veréis la fuera dada, pero esto está súper seco, o sea, tenía que estar todo de agua a tope. Este es el aspecto que tendría que tener, fijaos, este es el aspecto que tendría que tener aquello, madre mía, qué lastimita. Y ahí tenéis la fuera dada. Vamos a ver qué hay para adentro, se vea algo. Bueno, están ruinas. Agua no hay, pero ¿almorzar o vamos a almorzar? Va. Va por vosotros, chavales. Por vosotros. Rica está. ¡Ay, eco! ¡Eco! 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 Cuando hay agua es guapo, ¿eh? Y por allí salía el río. La rada también es espectacular. Nosotros venimos de aquella zona de allí. A ver si podéis apreciar los cuervos. Sí, por ahí anda. El sonido aquí con el eco es espectacular. Pues hemos almorzado y vamos a seguir la marcha. Ahora toca subir. Es lo que más nos gusta, ¿no? Subir. Sí, ya veo. En fin, vamos para arriba. Nosotros podemos con eso y con mucho más. Con tanta niebla que hacía cuando hemos bajado, nos hemos perdido un montón de imágenes. Veréis. A ver si podéis apreciar lo que estamos apreciando nosotros. Cómo sale el vapor a través del sol. Madre mía. Es que ahora nos está saliendo el sol ahora de cara. Vamos, esto es un espectáculo. Hemos pasado de un momento de niebla. Se está abriendo el día. Pues vamos. Mira los rayos de luz. Los rayos del sol, cómo salen. Esta mañana no lo veíamos por la niebla, pero fijaos allí. Ahí tenéis el Pedraforca. Y ahí el Cádiz, a la derecha. Qué bonito, ¿eh? Bueno, nos hemos llegado al pueblo. Vamos a dar una vueltecita para conocerlo. Ya veis cómo hemos comenzado el día con la niebla que hacía, que no se veía nada. Y ya les ha quedado un día, pero guapo, mirad. Vamos hacia la iglesia, a ver cómo está aquello. Qué mesita tenemos aquí. Y ahí tenemos un caballito. Bueno, chavales, pues aquí lo vamos a dejar ya, ¿eh? Ha sido cortita, pero guapa, guapa. Intensa. Bueno, la lástima es lo de la caída de agua, pero no sé. Ya se lo haría. A ver si tenemos suerte para... Cuando llueva más, ya miraremos de volver. Pues nada, chavales. Hasta muy pronto. Cuidaros. Adiós. Qué bonitas. Hay algunos de esos de... De gallinas que son muy buenos. Ay, ya estáis. Porque nosotros ponemos aquí... ¡Suscríbete al canal!